¿Cómo están amigos? Este video es algo especial, algo rápido, es nada más para decirles que no sé por qué los de Scoop Gaming me mandaron algo, no sé, no tengo idea de qué sea, espero que sea algo bonito o sea el control que quiere Santi para que se lo regale o se lo venda, pero neta, neta no tengo idea de qué es ahí, es una caja demasiado grande, apenas me estaban diciendo algo de una playera, pero no mandas una playera aquí, o sea, vean esta matada, está muy grande, a ver, voy a abrirla y vamos a ver qué es, y por cierto, si algún día quieren comprar algo de Scoop Gaming, háganlo con el código que tengo, que es Wefere, les van a hacer descuento y aparte a mí me dan dinero, entonces todos somos más felices y somos menos pobres, a ver, adentro de la caja viene otra caja, y dice, este, dice Wefere aquí, y dice Personalization Mall, no sé qué sea, yo creo que sí es la playera, pero por qué manas la playera así en esta cajota, o sea, debe tener algo más padre, a ver, vamos a ver, o no, ¿qué es esto, güey? Que manas la playera, muchas cosas, qué pido, no sabe, qué es esto, mandaron un cuadrito, no te poques, ay qué pedo, mandaron un cuadrito, ¿o qué? Muchas gracias, ciertamente no esperaba esto, lo que creo, esto era lo último que esperaba, o sea, ya, después de esto ya me iban a mandar un alebrije, o sea, no, 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 no. esta chingona esta muy chingona esta muy cagado una chamarrita de Scoop Gaming que esta muy chingona ahi esta espero que si me quede esta tan cagado que si tenemos que colgarlo muchas gracias por su regalo de navidad Scoop si pudiera comprar en esa pagina quizas lo haria si se puede usar mi tarjeta de regalo y me mandaron una cartita que tambien dice vamos a ver que tiene esta muy raro este regalo vamos a verlo dice feliz navidad de parte de Scoop Gaming muchas gracias por otro año memorable esperemos que estés muy bien con tu familia y en esta navidad y estés mucho mejor en 2020 y nos mandan que que lo mando Duncan, Iron Munger y el equipo de management pues muchas gracias Scoop Gaming tambien me mandaron unos taquis fuego esta padre el cuadro pero nunca esperé que me mandaran esto de todas las cosas que me mandaran nunca esperé un cuadrito de canvas pero esta muy padre y si tiene cosas que me gustan quizas le quitaria el viva México pero ademas esta muy padre no se donde lo voy a poner porque acabo de colgar ese pero yo creo que si como por aca puede ser asi no se, ahorita vamos a ver donde lo ponemos pero pues eso fue todo literal este era un video muy corto literal era solamente para mostrarles lo que me dieron ya saben si quieren comprar algo en Scoop Gaming no van a poder comprar este cuadro porque ellos no lo hicieron pero pueden comprar controles muy 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 pro personalizables y que los van a hacer mejores en cualquier juego asi que vayan a la tienda de Scoop Gaming aqui va a estar abajo y vayan y pongan mi codigo que es WEFRE para que tengan un descuentazo y les vaya muy bien en la vida bueno nos vemos en el siguiente video bye bye